buenos días, buenos días chicas, bueno miren, tengo por aquí champú, ya me están diciendo que utilizo para que mi pelo crezca, miren, pueden utilizar dos ajos o tres dientes de ajo, esto lo vamos a licuar con un poquitito de agua, solamente para que se ponga más, para que sea más fácil de licuarlo, muy poquito, lo voy a mezclar con un poquito de champú, el champú que ustedes utilicen, no tienen que utilizar este y me lo voy a aplicar por 15 o 20 minutos, esto hace que te crezca mucho cabello, o sea que eche mucho cabello en abundancia y que crezca bastante rápido, miren, así quedó, esos dos poquitos no se desbarataron, ahora ahí yo lo que le pongo es el champú, lo mezclo bien, esto es para que se haga más fácil de aplicarlo, lo mezclo bien, ya saben que esto lleva mucho, pero vale la pena, tiene que darse varias entregadas de champú, pero vale muchísimo la pena ponerlo, voy a mezclar bien con una cucharita, y ya me lo aplico solamente en el cuero cabelludo y todo esto, si quieren tener brillo en el cabello y todo eso, que le ayude con el crecimiento, aparte pueden ponerle cebolla también, que la cebolla da mucho brillo en el cabello, pues como ven chicas ya tengo mi mascarilla, mi mascarilla, bueno es mascarilla lo que sea, porque para el tratamiento del pelo, ya me lo apliqué en todo el cuero cabelludo, me le di un buen poco de masaje para que penetre bien en los poros, en el cuero cabelludo, en los poros, lo que sea, me voy a aplicar ahora mientras estoy dejando que pase el tiempo, me lo voy a dejar 20 minutos, me voy a poner esta mascarilla, miren que hace tiempo yo se la compartí por Instagram, oh, y me acabó de llegar esta cajita, se la voy a compartir por, por la historia de Instagram, para que ustedes vean lo que me llegó ahí, estoy utilizando esos productos, son muy buenos, de la cara también, me voy a poner esta también mientras actúas, ya ayuda y también anda como un cuquito, por ahí anda con mascarilla puesta también, ella se preparó una mascarilla de café con leche, que también es muy buena, eso es lo que voy a estar haciendo, luego me voy a lavar el cabello, más tarde vamos a hacer, aquí afuera, en el patricito, este pedacito que tenemos acá adelante, vamos a hacer este, hamburguesa, o creo que vamos a hacer chimichurri, yo no sé si ustedes saben lo que es chimichurri, pero les voy a mostrar lo que es más tarde, y vamos a hacer hot top, porque hoy está bonito, hoy está calentito, así que vamos a pasar, yo vamos a hacer un party, eso es lo tipo party ahora, compartir, bueno eso es lo que uno hace, mi hermana viene otra vez, vamos a compartir un ratito ahí, y le digo, bueno vamos a aprovechar que va a estar bonito, para salir un poquito por lo menos ahí en el patio, porque no hemos visto hacer como que ni asado de carne, ni nada, ni nada, ni nada, y hay que respirar un poquito el aire, hace falta, la verdad que sí, bueno primero me voy a lavar la cara, para ponérmelo con la cara limpia, aunque yo me la limpio antes de dormir, pero me la voy a lavar otra vez, y me voy a aplicar mi carita, alguna de ustedes dijo que mi piel está irritada para nada, miren chicas, mi cara no está irritada para nada, un tiempo atrás, estaba atrás, estaba un poco reseca, pero, este, me estaba descuidando un poco era, y me empecé a poner mis cositas otra vez, y miren yo no tengo nada, 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 nada en la piel, ni siquiera me he lavado la cara, así que, miren como está de limpia, miren ya, ya me puse la, no sé si yo ya lo había comentado, que yo la mascarilla, este tipo de mascarilla, la pongo en la nevera, y cuando ahí se enfrían, y siento que me refresca una cara, me ayuda mucho, para que mi piel sea como que, un poco más descansada, así que si ustedes tienen este tipo de mascarilla, pongan en la nevera chica, porque son súper buenas, cuando uno la pone ahí, te refresca mucho la cara, y ustedes saben que las mascarillas frías, son buenas, y a mí me funcionan de maravilla, la verdad que sí, siento que el rostro se ve como que, más fresco, más rejuvenecido, aquí la rompí, sin darme cuenta, bueno déjenme yo, déjamela aquí un rato, para irme a darme en mi baño, bueno pues como ven ya, me saqué mi tratamiento, solamente me puse, un poquito de máscara de pestaña, y un poquito de glow, aunque sus claves no se están resecos, y me hice esta trencita, me puse estas extensiones rosadas, que están súper bonitas, son de pelo natural, pero luego tengo que arreglarme esta, porque, como que esta se enconde, miren casi no se ve el color, ahora acá arriba, bueno voy a tener que hacer, otra vez unas trencitas, así como sueltecitas, para estar cómoda, aquí en casita, y, ya mi hermana llegó, mi cuñado también, mi sobrina ya viene en camino, y, ya estamos, afuera, prendiendo el fogón, estamos prendiendo el fogón, le decimos hacer el fogón, tú sabes lo que un fogón, me imagino, verdad, cuando uno hace algo, con leña, y cosas así, pero no, realmente no sé si yo estoy relajando, con ustedes, ya estamos prendiendo, el calvón, para poner las hamburguesas ahí, pero es para hacer los chimis, mi cuñado lo está preparando, lo voy a mostrar, ya pusimos una sodas en el freezer también, una cuslime, cerveza cuslime, me voy a tomar una también, una solita nada más, porque ustedes saben que no soy de mucho tomar, y bueno, le voy a mostrar como está quedando, los chimis ahora, ¿qué pasa con las hamburguesitas entonces, otra vez? pero para el chile, porque lo que pasa es que encontramos pan de lagos, ah, ok, las hamburguesas son muy pequeñas, miren, está preparando la carne para el chile, delicioso, y Camilo cocina delicioso todo, tenemos hombres que cocinan bueno, todos cocinan bueno, porque ese bra ya hizo un pescado, ayer, mira, nieve duró un año, miren que bonita, se estaban viendo las hamburguesas, esos son para hacer hamburguesas, los otros son para hacer los chiles, y miren aquí como están todos, todo muy bonito, el mismo tiempo, la misma semana, me dejaron un apartamento vacío, qué lindo son, es solo una soledad, él tiene el vuelo para el todo, pero ellos mismos a la cámara, le están cambiando, le están cambiando, le están cambiando, le están cambiando, me hace besita, ¿qué nos van para donde? ya no aguanta el entierro, chismeando, no se puede viajar, ya de ahora, quien quiere hallar de ustedes, quieren hallar de por qué la lleven, miren la carita, quieren hallar, es mi cumpleaños, no estoy trabajando, está estresada, ella reclama y reclama, yo no la aguanto, yo estoy trabajando, en la casa, dice no estoy trabajando, ya viene mi cumpleaños, pero, ¿qué estás haciendo conmigo ahí adentro? en esta zona, en esta zona, en esta zona, el sabor para acá, porque, nos estamos llenando de uno, ay dios mío, me estoy, voy a tener que lavarlo, pues no estás mirando bien, lo metí por ahí abajo, ahora sí, ya está limpio, ahorita, por estar enseñando con ustedes, me entusié, me entusié, miren qué bello, se está viendo esto, y está tan bello, el disco, qué rico día, gracias chicas, por acompañarnos ustedes aquí, en familia, ay, esto también voltea el camino, miren, una salsichita allá, miren qué rica hamburguesa chicas, tiene cebollita, suquecito, tomatito, aquí está el pepinillo, ahora vio ya en el lado, yo, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Miren que es mi chiquita más grande, esto es mi cuñado. No, no importa porque ahí está el papel, él lo partió en pedazos. Pero estaba bien porque está bien tocadito, miren mi chiquita. Miren mi peinado, como se me ha puesto. Ya entramos para adentro porque afuera ya se puso fridito. Por lo menos aprovechamos el sol, por eso lo quisimos hacer temprano. Miren, nos traemos todas las cositas para acá, para la cocina. Para ver si hacemos más carne, más tarde. Este también fue que mi cuñado hizo un chimichurri bien largo. Porque estos van son bien grandes, aquí hay más hamburguesas, más hotos también. Miren ya, como aquí adentro ya. Seguir pasándolas ricos. ¿Paséis dinero de la renta? Vamos a jugar bingo ahora. ¿Vamos a jugar cocinado? Vamos. Aquí tenemos cositas para picar, para jugar. Estamos comiendo. Y aquí están las pichitas. Toma, tienes que coger un poquito de esto. Janerín, pon eso así ya para... Sigue, Judy. Yo lo vi arriba. Ayer les quedaron a las 3 de la mañana. Ayer les quedaron a las 3 de la mañana, después de que Junior no me he dejado bien. Ayer 36, atiendan. Ayer les quedaron a las 6 de los vecinos, pero de verdad, que anoche eran las 3 de la mañana y ese hijo suyo no me deja dormir. Yo no sé qué es lo que se arrastra tanto en el chicho que eso ya... Los caras son rigged, no tengo un solo uno. ¿Qué? ¿Dos caras qué? Los caras son malos. ¿Quieres que te la cambies? B6. Espérate, 50, yo tengo también. ¿Cuál es? B6. ¿Ves qué? ¿B6? Sí. ¿Vos te ganas con cuatro? No, así es. Así y así. ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy con cuatro? Si tiene cuatro. Oh, and four corners. ¿Voy con cuatro, eh? Pero con las líneas también. Cuatro y cinco. ¿Voy con las cuatro esquinas, con cuatro juntitos? Así, así y así. Si, si se ganan con cuatro juntitos. ¿Voy con cuatro juntitos? ¿Voy con cinco? No, tiene que llenar la línea. Ya sea así cruzado, así, o horizontal. ¿En todo ventita? ¿Mamá? ¿Dónde está el ziploc huir? ¿Dónde está el ziploc huir? ¿Dónde está el ziploc? ¿Dónde está? V10. 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 el estómago yo te lo voy a cambiar ahorita oíste porque eso no tiene como de dolor va va aden no tengo yo no no i21 wait 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 no b14 b14 no lo tengo yo tampoco 07 1 d3 you can put this back n40 n41 c yellow yellow green green g50 purple 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 what color is that? purple b5 g5 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 No estoy tratando de abrir la puerta. Fueron que debería de seguir. El segundo heist, que fue por la hora. Realmente, fue por la hora. Pero, el señor me hacía Fueron que me había dicho que no me hacía Fueron. Porque recuerda. Porque recuerda. Vamos a ver. Miren eso. Otro chimichurri grande. No se lo corten pedacito. Por aquí parece una gallera. Yo no se como yo. Saben que hay que hablar. Miren que gallera. Miren que gallera. Y eso es lo que dijo. Fueron que yo en traje. Y 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 yo en traje. Bueno pues como ven ya. Yo aquí tengo que. Estaba dejando todo limpio. Me falta limpiar esto nada más. Y esto lo dejé para última hora. Porque. Pues si los niños quieren comerse. Esto que está aquí. Para no tirarlo. Lo único que. Esto lo tengo que dejar en agua. Porque está muy pegado. Acá. Me falta lavar estas cositas aquí también. Y esto lo lave. Lo tengo que secar y guardarlo. Y ya casi queda todo limpio. Lo que estaba acá. Ustedes vieron que estaba lleno aquí. De comida. De cosas. Aquí. Quedaron algunas cervecitas de esas. Estaba recogiendo también los reciclajes acá también. Y bueno. Ya casi todo está limpio. Y ya yo estoy desbaratada. Miren. Ya. Se me dañó peinado. De tanto brincar. Estábamos bailando. Ahí. Nos pusimos a jugar domino también. Duramos. Duramos. Wow. Nuestro tuvimos muchísimo jugando. Déjame para que estés verlo. Aquí está. Que se me olvide. Ok. Duramos como casi tres horas jugando bingo. No. La verdad que no nos tocamos súper súper bien. Eh. Ahí entretenido. Y ya ustedes saben. Chicas. Este. Bueno. Ya vine aquí al baño para. Pasarme un. Una toallita de estas. Quitarme el desmaquillante. Ya terminé de. Recoger todo. Ahí en la cocina. Para dejar limpio. Para mañana. Cuando esté cocinando. Y. El sol. Que bueno. Que lo aprovechamos temprano. Porque ustedes saben. Que el sol se va. Se. Se pierde temprano. Luego ya se puso fresquito. Estaba bien caliente. Estaba bien. Bien bonito hoy. Y por eso quisimos aprovecharlo. Porque creo que mañana. Dice que va a llover. Entonces. Por eso le dije. Vamos a juntarnos. Eh. Lo teníamos planeado. Para el domingo. Pero hoy es sábado. Por si no le dije que hoy es sábado. Le dije. Vamos a juntarnos hoy. Para aprovechar. Porque ustedes saben. Que estos días están así. Ah. Como. Como les dije. Creo que fue. No sé si fue ayer. O antes de ella. Que les dije. Estamos supuestamente. En primavera. Pero. Ha llovido mucho. Este. En este tiempo. Todavía el frío. No se quiere ir completamente. Sale el sol. Muy pocos días. Y hace rato. Que queríamos hacer un asado. Y así que aprovechamos. Así que si ustedes ven. Es bueno. Que si ustedes quieren juntarse. O están ahí. Así. Como. Aburrido. Chequen la temperatura. Para que aprovechen. Para afuera. Un ratito. A coger el sol. Es bueno. Ya que no podemos estar. Como en la calle. Pero. Yo pienso. Que si lo hacemos en la casa. Y tenemos un patio. Como ustedes ven. Nosotros realmente. No tenemos un patio. Así como que grande. Me gustaría tener un patio. Así. Más grande. Poner este. Que se yo. Una casetita. Pero. No tenemos. Oh. Saben que nunca le he mostrado. Acá. En la parte de atrás. Si tenemos un patio. Que si lo arreglaríamos. Se vería bonito. Pero. Para salir a ese patio. Hay que bajar a basement. Entonces como que sería muy. O sea. Por aquí. Por la casa. De arriba. No se pasa del patio. Sino que hay que bajar a basement. Entonces si lo ponemos bonito. Tenemos que estar bajando. Siempre al basement. Para llegar. Y lograr al patio de atrás. Entonces ese patio de atrás. Está abandonado. Completamente. No lo utilizamos. Para nada. Chicas. Eso nunca se lo he mostrado. Tal vez un día. Eso se lo muestro. Pero. En el verano pasado. Intentamos. Y lo limpiamos. Como que íbamos a sembrar algo. Pero es que uno se olvida. Como está completamente. Como que aislado. Nos olvidamos completamente. Bueno. No sé si les hablé de estas extensiones. Esta mañana. Son unas extensiones. De pelo humano. De. De irresistible. Que son súper bonitas. Son súper buenas. También la pueden pintar. Y la pueden hacer muchas cosas. Una vez me hice una cola. Con las extensiones. Me la puse. Y se vean súper chulas. Súper bonitas. Bueno. Este. Voy a estar utilizando. Un desmaquillante. Que tengo por ahí. Y lo veo aquí. Que está súper bueno. Que lo estaba utilizando estos días. Este. Este que está por aquí. Este que estoy utilizando. Ahora chicas. Miren. Este. Está súper bueno. Miren. Ya que lo he utilizado varias veces. Y me encanta. Porque me deja la piel suave. Como que no necesito ponerme. Acetitos. Aunque yo me pongo acetitos. En la cara. Me pongo. El serum. De ellos. Que es este. Con vitamina C. Me pongo ese. Antes de dormir. Y me pongo un poquito de colágeno. Este que tiene colágeno. Me pongo también. Miren. ¿Dónde está este acá? Este. Este que tiene colágeno. Y tiene vitamina E también. Entonces. Esos dos productos. Son los que me voy a poner. Ahora antes de dormir. Así que chicas. Ya ustedes saben. Las veo mañana. Muchos besitos. Nos vemos por las redes sociales. Y nos vemos en el canal de belleza. Recuerden que por ahí. Yo les estoy subiendo también videos. Así que vayan por ahí. A visitarlo. Para que nos echemos el chismecito. Cualquier cosita. Y bueno. Las veo mañana. No. 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 Gracias.